Amigos, efectivamente que tengo un control nuevecito, miren RobotWise, vamos a conectarlo, tengo mi Xbox One S listo por acá, vamos a sacarlo, vamos a hacer este unboxing, cosa linda, cosa bella, miren que belleza, bien, aquí lo tenemos, generalmente el control viene con un par de baterías como este, miren ustedes, vamos a sacarlo también porque vamos a usar en este caso inalámbrico, o sea que le vamos a poner la batería para hacer la conexión, bueno, encendemos por acá, presionamos este botón inmediatamente hasta que la luz empiece a ponerse intermitente, cuando eso sucede presionamos otro botón que tiene aquí la consola abajo hasta que se quede, listo, ahí se quedó ya, miren ustedes, entonces ahora ya puede usar el control sin ningún problema, este es el modo, espero les sirva.